¡Bailar, bailar, bailar! Y a los choferes picados de la naranja pronto a la licencia le van a cruzar Y luego lo veremos alegando por ahí, o sea la nueva ley de seguro automotriz Que vamos al taller, a hacer afinación, a nadie sin negación y a hacer la remisión Que vamos al taller, a hacer afinación, a nadie sin negación y a hacer la remisión ¡Y las palmas, las palmas, las palmas terminan! ¡Bailar! La carretera no van a controlar, máquinas especiales con equipo de radar Y los antecedentes de cada conductor, están hasta registrados en el computador Y los antecedentes de cada conductor, están hasta registrados en el computador No sé cómo cumplir con tanta disciplina, si pago la paciente no llego pa' vecina Ya lo he pensado bien, tomé la decisión, de retirar el coche de la circulación Ya lo he pensado bien, tomé la decisión, de retirar el coche de la circulación El picaflor besa la flor, a mí me gusta besar tu boca Ven para acá mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca Ya dicen que yo te quiero a ti, porque tienes mucha plata y yo No ganas de dar irme de aquí, esa gente no sabe que te adoro Cuando yo mi mano te dé, enseguida te entrego mi querer Cuando yo mi mano te dé, enseguida te entrego mi querer Cuando yo mi mano te dé, enseguida te entrego mi querer Ven para acá mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca Ya dicen que yo te quiero a ti, porque tienes mucha plata y yo No ganas de dar irme de aquí, esa gente no sabe que te adoro Cuando yo mi mano te dé, enseguida te entrego mi querer Cuando yo mi mano te dé, enseguida te entrego mi querer Cuando yo vi la noche Enseguirás de tu mi querer Cuando yo vi la noche Enseguirás de tu mi querer